La controla Correa ¡Venga, pégale! ¡Correa! ¡Qué brazo! ¡Venga, pídeo, caballos que saben! ¡Venga, pídeo, caballos! 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 ¡Venga, pídeo! ¡Venga, pídeo, caballos! 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 ¡Buenas tardes! Es una cálida bienvenida de parte, Luisito García por favor, no sea grosero, saluda a la gente porque este va a ser un partidazo Gracias mi Cristian, muy buenas tardes, que emoción es el estar viendo a estos dos equipos, lidiar, pelear y decirse de todo esta tarde Los aficionados de ambos conjuntos esperan ver un gran partido de fútbol y estoy seguro que los jugadores no van a decepcionarlos Con la categoría de los técnicos y los 22 futbolistas en la cancha, sin duda nos espera un gran partido de fútbol El partido ha levantado una gran expectación entre los aficionados de ambos equipos, así que agárrense porque viene con todo Necesita meterle la pelota a alguien, peligro ¡Gol! ¡Gol! ¡Asombrosa definición! ¡Aproveitar por los primeros minutos! ¡Gol! 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 ¡Qué rápido hay dentro del marcador! que definición y lo lograron y están de nuevo en contraores que buen remate de cabeza se había faltado este jugador está desplazado aquí tienen la gran lucha que golazo gol el público está de pie se les viene la noche se ha complicado con la madre hermosa pared a lo bueno tiró el corteo la vio y se empezó Gómez Gómez al final y la multitud ruge hay que quitarse el sombrero ante el rival señor García nunca dejaron de correr y fueron por todos los balones esa actitud es la que les ha permitido conseguir la gente la gente ha sido malta la gente ha sido malta Buenas noches, bienvenidos a este partido. Ah, la verdad visitó, qué presentación te estoy aventando, ¿eh? Gracias, Martinoli. Es interesante ver a las alineaciones titulares para este partido. Había algo de especulación sobre los suplentes y titulares. A final de cuentas, aventaron a los mejores. Hay mucho orgullo, mucha pasión, la dignidad está en juego. Así que señores, prepárense para este partidazo. Marilla, la controla Correa. ¡Venga, pégale! ¡Correa! ¡Qué golazo! ¡Gol! No ha definido, como los que saben. Esto la vive de partidazo. ¡Gol! ¡Gol! Y ahora la tiene Correa. Varela. Martínez. ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Extraordinaria para el partido! 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 ¡Sensacionado! Ya lo puede decir, partido liquidado. El equipo no necesita ningún pretexto. ¿Dónde sigue a enforzar un saco de esquina? ¡Lifer! 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 El árbitro aquí. ¡Todo el final del partido! Sus llegadas y su definición arriba fueron excelentes, no solo creando ocasiones, sino materializándolas. Aquí demostraron todo su genio y clasera.